Hola que tal, bienvenido a un video más. Hoy vas a aprender de una manera rápida, fácil y sencilla como eliminar objetos o personas en Photoshop. En esta ocasión te voy a enseñar como eliminar a esta persona que está allí en la playa para que quede algo así, mira. Así que si quieres aprender de una manera rápida, fácil y sencilla, quédate durante todo el tutorial, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Yo soy Edwin Arenas y empezamos de una vez. Bienvenido. Como primer paso vas a importar la fotografía a Photoshop. Ya teniendo aquí la fotografía vas a identificar cuál es el objeto que vas a borrar. En este caso voy a borrar la chica y solamente va a quedar la playa. Vas a dirigirte a la opción de lazo para seleccionar el objeto que vas a borrar. En este caso la chica, así que con mucho cuidado vas a seleccionar el objeto. Vas a tratar en lo posible de que la selección sea solamente del objeto. No vas a extenderte mucho hacia afuera o hacia adentro del objeto. Obviamente que solamente sea el objeto. Aprovecho nuevamente para invitarte a que te suscribas a mi canal, actives la campanita de notificaciones y de esta manera estés muy pendiente de todo el material que estoy subiendo de manera muy constante. Ya teniendo el objeto seleccionado, como te puedes dar cuenta, te vas a dirigir a esta pestaña donde dice edición. En esta parte vas a dirigirte a la pestaña relleno según el contenido. Clickeas, esperas a que abra el cuadro. Y si te puedes dar cuenta, aquí en esta parte ya nos aparece que la chica desapareció. En esta parte puedes cambiar diferentes aspectos de este efecto. En esta parte aparece adaptación de color por defecto. Puedes cambiarla a alta, muy alta, dependiendo de la fotografía que estés trabajando. Aquí puedes ver que también va a quedar el resultado, así que puedes cambiar a alta o muy alta. Esto depende de los diferentes colores que estén en la fotografía. En este caso yo utilizo por defecto y aquí en adaptación de rotación ninguna. Simplemente le doy aplicar, ok. Ahora vas a quitar la selección en la fotografía yéndote donde dice selección y deseleccionar o simplemente oprimiendo la tecla control más D. Aquí puedes ver el resultado, es bastante bueno. Aquí tenemos la chica, mira, ahora no la tenemos. El resultado es bastante bueno. Por acá también te voy a dejar un tutorial de cómo quitar fondos de una imagen de una manera perfecta. Así que te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita de notificaciones y de esta manera sigamos aprendiendo juntos. Gracias por ver mis videos y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.